¿Qué pasa con el coche? Bueno, eso. Lo que pasa es que yo para tomar postura y decir, no, 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 eso es abusar de la ciudadanía, de eso, nada. Pues considero que no es justa esta medida, porque yo considero que deberían pararse y preguntar el por qué, porque lo mismo es un detenimiento momentáneo y el conductor está dentro del vehículo, o sea, algo, pues eso, momentáneo. Pues hasta, pues muy mal, porque si tienen una emergencia, que son dos minutillos, no tienen por qué multarte. No lo veo correcto, y además de eso, pienso de que es ilegal, es anticonstitucional, y además nos obliga a que tengamos que coger abogados para reclamar todo eso, con lo cual siguen sacándonos el dinero. De todas formas, siguen haciendo ilegalmente muchísimas cosas aquí en Jaén con los guardias que te multan sin pedir explicaciones ni nada por el estilo. Están multando en aparcamientos de minús válidos, están multando como si fuera carga y descarga. Puede ser que no saben ni dónde están. Y además los guardias jovencitos, pues son, están haciendo un uso abusivo totalmente de la autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.